para hacer el bolso yo he sacado este patrón es más como un tipo capazo que como un tipo bolso es más estrechito de aquí abajo que de arriba os doy la medida y así tenemos una una referencia yo le he puesto en la parte de abajo 5 centímetros y medio en la parte de arriba cuatro y medio que son dobles que es 9 y aquí a un centímetro y medio más o menos le he puesto una marca porque lo voy a hacer en dos colores igual que los zapatitos en esta parte de aquí he cortado 3 centímetros que es el doble de esta parte es la marca que habíamos hecho para ponerle lo que sería la base y un poquito como un vivo para que se vea un poco distinto lo he costado a máquina y ahora lo que vamos a hacer va a ser cogernos el bolso y vamos a poner aquí esta marca y vamos a dibujar este trozo si os resulta más fácil podemos hacerlo así mirad ponemos el bolso costuras con costuras importante que nos tiene que coincidir todas las costuras todos los pespuntes uno con los pespuntes con las líneas y ahora ya vamos a marcar bueno pues ya lo tenemos marcado para coser vamos a cogernos la mitad con la mitad ahora lo voy a cortar para que lo veáis mejor mira hacemos que nos coincidan las marcas y en este lado también es un bolso muy muy sencillo mira vamos a cortarlo aquí ya tendríamos lo que sería el cuerpo del bolso ahora lo que vamos a coser es desde un poquito más arriba de donde hemos marcado desde aquí hasta aquí abajo lo vamos a hacer en los dos lados y también vamos a coger lo que es el forro vamos a hacer igual doblamos por la mitad hacemos que nos coincidan las marcas y también cosemos la máquina desde la parte de arriba hasta aquí y esta parte hasta aquí y ahora volvemos bueno pues ya están pasados a máquina mira lo voy a hacer en esta en la parte del forro para que lo veáis mejor que aquí con el bolso lo cogemos por donde tenemos la costura de abajo lo abrimos un poquito y vamos a hacerle lo que es la caja de leche vamos a coger centro con centro que nos coincida esta costura con la mitad que teníamos marcado y lo vamos a coser como a medio centímetro nada muy poquito porque esta muñequita es muy muy pequeña esta parte la hacemos igual y lo vamos a hacer también con el cuerpo del del bolso medio centímetro y medio centímetro una vez que hayamos cosido estas dos partes ya tendremos el el forro y el bolso con lo que necesitamos para darle cuerpo y aquí pues vamos a hacer igual vamos a cogernos esta parte central la abrimos y unimos el centro con la costura de esta forma y así no sale la caja de leche la misma medida medio centímetro y medio centímetro voy a la máquina lo coso y vuelvo enseguida ya para colocarle forro y las asas y es que está hecho en un momento es muy sencillito este mismo modelo cambiamos las medidas y nos hacemos uno para nosotras voy a la máquina ya está todo pasado a máquina he cortado dos tiras de 13 centímetros de cola de ratón en este color color beige y vamos ahora a colocarlo vamos a coger el centro yo ya he cogido así la mitad de la mitad y he marcado los las dos mitades en las dos partes del bolso de lo que es la parte del cuerpo ahora vamos a cogernos desde las costuras hacia adentro y vamos a meternos un centímetro y medio y de aquí exactamente igual un centímetro y medio esto lo vamos a hacer por los dos lados aquí es donde vamos a ubicar las asas yo os voy a dejar también marcado en el patrón y así cogemos aquí y metemos aquí damos la vuelta la ponemos en la otra en la otra marca y con el otro asa hacemos igual lo ponemos aquí y lo ponemos aquí ahora la vamos a poner del revés con el derecho hacia adentro las asas hacia adentro todo dentro y ahora vamos a cogernos el forro le vamos a meter también dentro y sólo vamos ahora a poner las costuras que nos coincidan y ya lo que haremos será pasar un pespunte a máquina mirad costura con costura aquí voy a poner un alfilerillo y ahora vamos a coser todo alrededor del bolso dejando un trocito abierto para dar la vuelta y ya y ahora vamos a coser todo alrededor del bolso dejando un trocito abierto para dar la vuelta y ya y ya estará terminado daremos una puntada escondida para rematarlo y ya está y ahora tendríamos terminado se puede pasar un pespunte a máquina también pero yo no sé en esta caprichosa de la enamorada me ha dado por hacer las cosillas a mano voy a a darle aquí una puntada escondidas y con esto ya tendríamos el bolso terminado voy a hacerlo porque es que de verdad se tarda un momento como siempre cogemos una hebra juntamos los dos extremos y lo pasamos por el ojo de la aguja cogemos una aguja muy finita que nos deslice bien y no nos deje el tejido abierto vamos a coger por aquí detrás y vamos a pasar por aquí ella no nudo cogemos de un lado de otro puntadas muy muy pequeñas muy pequeñitas y pues ya tendríamos el bolso terminado mirad qué mono que queda vamos a ver cómo le queda a nuestra caprichosa le voy a cortar un poquito el pelo ahora cuando ya la tenga peinadita le voy a cortar un poquito porque le queda para mi gusto un poquito largo mirad, le queda súper súper bonito una monada de bolso, me encanta vamos con el gorrito y así hacemos una muñeca un poco más completa aunque sea pequeña pero también si le hacemos estos detallitos no sé, parece que tiene como más, late más grande vamos con el gorrete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!